¡Aplausos! Desde un lugar del ocaso se me aparece tu estampa que me pierde el ente de barro con el perfil de tinajas barros cocidos por soles que dan color a mi raza que dan color a mi raza en un mortero de cero que me hace herida y melodía bajando los sentimientos buscando el lugar preciso donde se junten los tiempos donde se junten los tiempos será mi tienda que canta lugar de años a memoria y amigos de mi nostalgia el diátero de la vida donde convence mis tragos ¡Aplausos!